...de cuarto de final en esta categoría, Pegatina, simplemente llegaron directamente a semifinal. Ahí está entonces, solo semifinal, con clasificación a la final. Posición parte en ese momento, fue amonestada la Argentina, ahí le intuye a la 355. Aquí viene, por ahora es Pájaro que empieza el vuelo, que es Colombia en la primera posición. Mira, de reojo por su hombro derecho, se va encontrando con la Argentina, que la viene escoltando. Esa y le intuye a la 355, está pegadita. Esta chica que ya tiene ese sacrificio en su rodilla izquierda, eso raspó en la Argentina. Esa es la herencia que se va a llevar de Colombia, por supuesto, la enseñanza. Los recuerdos que estuvo en el campeonato panamericano de patinaje de velocidad, Clubes y Naciones 2020. Viene Pájaro, Pájaro que empieza a coger 5 metros de distancia. Es Janey Pájaro de Colombia. Colombia que se va clasificando, Colombia que sube. La Argentina que no desprende ni un solo segundo, cae la de Estados Unidos. Pasa Pájaro, pasa Pájaro la colombiana.